Pero yo voy a preguntarle al señor Dalmau, usted que es nacido en Barcelona, pro Laporta. ¿Le ha gustado el vídeo que le ha hecho en Real Madrid al señor Laporta? Me ha encantado porque es la verdad, o sea, las siete ligas del Barcelona, las nueve copas del generalísimo que eran así, las tres recalificaciones, repito, iba a llegar la cuarta porque... Pero no lo cuente usted el vídeo, que lo vamos a ver. No, bueno, pero es que yo lo... es que es cierto, es que no es el vídeo, es la historia, las medallas que le otorgaron a Franca, tres medallas también al general Franco, ¿no? O sea, que es que al final las cosas no se pueden ocultar, es que la verdad es la verdad. O sea, el español, y tenemos el ejemplo del español, el español con el campo de Sarriá, tuvo que venderlo para hacer un nuevo campo y tuvo que regenerar el español, todo lo que era el equipo y todo lo que era el campo, para crear un nuevo equipo que se llamó, bueno, el español de toda la vida era de Sarriá, pero ahora se llama el español, ¿no? De Barcelona, con un glorioso nombre que no puede ser otro que español de Barcelona, ¿no?